La música de mi pueblo Y yo visito esa tierra de pura rumba y pachanga Pero que bien yo me siento cuando salgo de mi pueblo Y yo visito esa tierra de pura rumba y pachanga Colombia de ti es que hablo y me expreso con orgullo Que aunque yo sea de una tierra yo me siento un hijo tuyo Siento que eres mi familia por lo bien que tú me tratas Que cuando yo te visito me siento como en mi casa Mi otra tierrita chamaco te canta Fiesta y rumba, pura salsa Yo me siento como si fuera en mi casa Cinco novias tengo en Colombia y estoy en enamorado Entre ellas está mi cali que el corazón me ha rompado Fiesta y rumba, pura salsa Yo me siento como si fuera en mi casa Una gente que yo quiero Y allí si la rumba es dura Pues no me puedo olvidar de qué De buena aventura Oye, fiesta y rumba, pura salsa Yo me siento como si fuera en mi casa Copa y llán puerto, tejada Palmira y su rumba entera Para la gente del Cauca que baile Cuando el río suena Música Medellín y Cartagena Fiesta y rumba Oye, Barranquilla y Bogotá Pura salsa Y la gente del Choco Fiesta y rumba Ay, yo no lo puedo olvidar Pura salsa Fiesta y rumba Henry Bermúdez, muchas gracias mi hermano Pura salsa Manuel Coronel Mellín y su rumba Fiesta y rumba Y a todos los diyokis que son rumberos Me la matan Una salsa Fiesta y rumba Y para, y para Fiesta y rumba Fiesta y rumba Gracias.